La salud es un tema importante en Bolivia que no se ha atendido en el anterior gobierno y en los anteriores. Por eso estamos como estamos. Los hospitales colapsados, hay poco personal en salud en relación a la población que tenemos, no se cuenta con el número de camas suficientes para atender los problemas que frecuentemente a diario tenemos en territorio boliviano y en tiempos de pandemia evidentemente la cosa aún es más dramática y es que claro se requiere mayor inversión en salud. Recordemos que hace algún tiempo atrás el padre Mateo Bautista arrancó con una importante campaña y además con una propuesta en la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr el 10% del presupuesto en Bolivia para la inversión en el ámbito de la salud. Hasta ahora no hay respuestas. ¿Por qué? Es importante saberlo desde la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el seguimiento que realiza el padre Mateo y también desde la acción de la ciudadanía a través de organizaciones organizadas. Hoy en Noche a Noche está el padre Mateo Bautista con quien vamos a conversar, además de la asambleísta, senadora Carmen Guzmán y también de Liliana Almanza que representa todo este movimiento que lideriza el incremento en la salud a un 10% en cuanto a inversión. Los saludamos y vamos con esta entrevista especial. Padre, usted estaba preocupado porque prácticamente se había bloqueado el tema en una de las comisiones. ¿Cómo está hoy aquello? Buenas noches, padre. Un gusto saludarle. Muy buenas noches, José Mauricio y a todos los compañeros, compañeras. Efectivamente, estamos en una situación que podríamos decir de estancamiento, pero se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley, que como ustedes saben ya se presentó por tercera vez en la Cámara de los Diputados, se presentó el 27 de noviembre. Hoy, hace 244 días, siguió su trayecto, lo cual está muy bien, porque esto, ante todo, es un proyecto de ley que quiere seguir todas las normas y los protocolos legales. De la Cámara de los Diputados pasó al Ejecutivo. Ahí se recibieron los informes técnicos legales del ministro de Economía y de Salud. Esto muy positivo. Volvió, como es normal, a la Cámara de los Diputados y pasó al Comité de Salud de la Cámara de los Diputados. Y ahí se aprobó por unanimidad, siendo mayoría los parlamentarios del MAS. Esto también fue muy, muy positivo, que todos los parlamentarios diputados de este Comité de Salud de la Cámara de Diputados le diesen el visto bueno. De ahí pasó, como es lógico, a la Comisión de Educación y Salud. Y ahí se estancó. ¿Por qué? Porque el presidente de esta comisión jamás reunió a la comisión. Entonces, al no reunirla, no pudieron debatirlo. Y ahí es donde está varado, paralizado, este proyecto. Lo que nosotros pedimos es que se reúna esta comisión de Educación y Salud de la Cámara de los Diputados, se trabaje el proyecto, se apruebe y que pueda pasar al plenario de la Cámara de los Diputados. Pero tenemos creo otro punto a favor. ¿Cuál es? Que haya más conciencia social de este proyecto. Y, segundo, que tenemos la pandemia del coronavirus y tenemos una necesidad urgente de atender a nuestra gente, que ya hemos visto que se muere hasta en el minibus, en la plaza, en las calles, sin atención. Y tenemos otro punto que debe considerarse, es que ya en la primera semana de agosto se empiezan a trabajar los presupuestos del Estado de 2021. Necesitamos la ley, porque sin esa ley difícilmente vamos a tener para el próximo año la partida de un 10% para la salud. Bueno, padre, su explicación es muy clara. Sin embargo, yo tengo la preocupación. Estoy absolutamente convencido que lo que usted ha dicho es cierto, que en Bolivia la gente quiere mejores condiciones en el ámbito de salud y eso es más platita, es más inversión. La pandemia nos ha dejado prácticamente ahí paraditos, desnudos, frente a nuestra realidad. Lo que me preocupa es el siguiente punto que usted manifestaba, y es el hecho de que esto se haya estancado a una comisión. Usted manifestaba su confianza. Yo manifiesto mi preocupación porque creo que el tema pasa por una voluntad política y por una sinceridad de los políticos, que además en un tiempo, en una coyuntura de elecciones, la cosa se pone un poco más complicada. Doña Carmen Guzmán, un gusto saludarle. No puedo comenzar esta entrevista si no es preguntándole cómo se encuentra. Usted es otra de las guerreras que está afrontando el COVID-19 como muchos bolivianos y sé que lo está haciendo muy bien y aquello nos alegra. O sea que primero le paso esta pregunta y lo siguiente que quisiera consultarle es qué pasa en esta comisión. ¿Por qué tenemos estas entrevistas, estas constantes charlas con el padre Mateo y con mucha gente que son repetitivas y que no encuentran la respuesta y la solución que la población está esperando más aún en este tiempo de enfermedad? Doña Carmen, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, decirles que me siento muy bien. Llevo ya 22 días con este tema del virus. Me dio positivo la segunda muestra. Estoy esperando una tercera que me van a hacer el viernes, pero te debo decir que hace más de 10 días yo me siento en perfecto estado. No salgo por responsabilidad de no contagiar a nadie hasta que me dé el negativo en mi prueba que me van a hacer este viernes. Yo, por mí, estuviera en las calles ayudando y correteando como siempre lo hago. Lo segundo, Mauricio, ¿qué te puedo decir yo? Yo, el padre Mateo, obviamente está muy esperanzado y yo quisiera tener la misma fe que él tiene, pero de la forma en que suelen comportarse los masistas es lo que a mí me preocupa. Ellos tienen una lógica que es totalmente absurda y totalmente incoherente al pensar que lo que hacen daño es al gobierno, hacen daño a todos los bolivianos. El presidente de la comisión es el diputado Franklin Flores y él alegaba de que el informe del Ministerio de Economía no era lo suficientemente extenso y claro para poder aprobar. Sin embargo, nunca como comisión hizo esa observación por la vía normal hacia el ministerio, para que el ministerio se defienda, nunca. En el mes de junio el ministerio ha hecho otro informe, lo ha ampliado, si quieres llamar, y pone todo lo que en su momento, de alguna manera, por la tele o por medios de comunicación, alegaba el diputado Flores. Sin embargo, de junio a la fecha no hay avances. No han llamado a comisión y no tienen intención de llamar a Mauricio. Lo que se ve es que lo que menos le interesa ahorita al MAS es la salud de los bolivianos. Y eso sabes que, Mauricio, para mí es un atentado total contra la salud de todos los bolivianos. Y ojalá los bolivianos se dieran cuenta de esta actitud que están teniendo. A mí me preocupa porque supongamos, y vámonos con tiempos, que esta semana no van a tratar el proyecto ley porque no está en agenda. Supongamos que sea la próxima semana, que es el 6 de agosto, y tú sabes que por las fiestas no va a haber nada, pienso yo. Pero ya, que la traten antes del 6 de agosto. Primero en diputados, ¿no es verdad? Se aprueben diputados, pasa al Senado. Son dos semanas, por lo menos tres. Y ya estamos por un 20 de agosto. Y lo que dice el Padre Mateo es cierto. El presupuesto para el 2021 se empieza a tratar y a trabajar en agosto. Entonces, yo, por este medio que tú nos estás permitiendo, yo les imploro, ya ni siquiera les pido, les imploro por los bolivianos que apresuren este proyecto de ley. Es muy importante para todos los bolivianos. Doña Carmen, es inconcebible que en un tiempo de enfermedad los temas políticos, los intereses partidarios estén por delante. Aquello es indudablemente incomprensible. La gente no lo acepta y tiene razón. No importa, usted lo dejaba en claro, no importa quién pueda llevar adelante este proyecto en este momento, va a ser de beneficio de la población. Ahora, ¿qué dice la población en torno a este tema? Hoy, doña Liliana Almanza, a quien les saludamos, representa a un grupo importante que ha estado movilizado durante todo este tiempo y que precisamente está al frente de la defensa de este 10% de la salud. Doña Liliana, me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted y que se tiene en el grupo acerca de lo que ha planteado el Padre Mateo y de lo que nos ha explicado doña Carmen Guzmán. Creo que ahí hay elementos importantes en el marco del análisis para conocer también qué es lo que ustedes van a hacer frente a esto que está ahí claramente establecido y configurado. Le voy a pedir que nos habilite su micrófono, por favor. Doña Liliana, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mauricio. Gracias por el espacio. Bueno, estamos muy preocupados porque creo que no es un secreto y todos estamos viendo en carne propia con conocidos, en medios de comunicación, la falta de acceso que hay al sistema de salud. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos muchas carencias. No se han trabajado hace años en esto. No hay camas. Todos vemos todos los días en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en el Facebook, pedir camas, preguntar en qué hospital hay camas para internación. Estamos muy preocupados y por eso estamos apoyando al Padre Mateo para que, por favor, tomen conciencia la Comisión de Salud a la cabeza del diputado Franklin Flores y puedan sesionar y aprobar de una vez este presupuesto que, como bien dice la senadora Carmen Guzmán, es para todos los bolivianos. No se está pidiendo para un partido político. Este no es una petición con color, no es una petición partidaria, no es una petición que tenga una línea política, una ideología. Simplemente se está pidiendo el 10% para que nuestra ciudadanía, para que todos los bolivianos puedan acceder a una salud digna. Y este es el momento que tenemos que hacerlo. Este miércoles hemos decidido hacer un tuitazo a nivel nacional. Todas las personas que tengan Twitter tienen que compartir información y comentar y pedir a todos los asambleístas de la bancada del MAS que puedan aprobar de una vez el 10% para la salud, que tanto lo necesitamos y más aún en esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, como ciudadanos, lo que estamos haciendo es impulsar desde las redes sociales para que ellos vean que el pueblo está sensibilizado con este tema y está pidiendo que oportunamente se pueda aprobar este presupuesto, que es muy necesario. Bueno, las redes sociales de pronto pueden encontrar una respuesta y a través de los medios de comunicación también a un pedido que se le hace a los responsables de esta comisión, que se pueda viabilizar. Entiendo yo, padre, y retorno con usted nuevamente hasta Lima, entiendo que en teoría hay el deseo de una bancada política y de pronto también de una asamblea legislativa plurinacional de tocar el tema y de aprobarlo. Usted como proyectista, porque entendemos así que usted es pieza fundamental en esta intención que se tiene en Bolivia, en este deseo que se tiene en el país, ha conversado con estos actores a los que nos estamos refiriendo. ¿Algún momento tuvo la oportunidad de hablar con don Franklin Flores para conocer cuáles son las razones de este estancamiento? Sí, sí, constantemente estamos relacionados. Ayer mismo y además con el presidente, el vicepresidente de la Cámara, también con la presidente de la Cámara del Senado, con otros diputados y senadores, y creo que hay voluntad de aprobarlo en la mayoría de los diputados y senadores. Pero, claro, el proyecto está paralizado. Lo que es inconcebible es que en un proyecto de ley un presidente de una comisión no reúna a sus miembros. Esto es algo asombroso, ¿no? Es casi inaudito, ¿no? Bien, el proyecto, lo normal es que se aprobó en el Comité de Salud por unanimidad, pasa a la Comisión de Educación y Salud, reunir a la comisión y aceptarlo o rechazarlo. No, pero es que jamás, jamás reunió a la comisión. Esto realmente es casi intolerable, por eso está bloqueado. Y además ya contamos con un decreto supremo de la señora presidenta del Estado, un decreto 4272. Por tanto, tenemos todas las herramientas legales, los informes técnicos son claros. Sí es cierto que el informe técnico legal del Ministerio de Economía fue parco, ¿no? Fue parco, pero fue muy claro. Decía que, según había anunciado la señora presidenta, se buscarían de otras partidas para destinar el 10%. Suficiente, no se necesitaba más, ¿no? Se podría haber hecho, insisto, más documentado, más extenso, pero era claro. Además, al tener ya un decreto supremo, además una carta dirigida por la jefe del Estado al presidente de la Cámara de los Diputados. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Pues hacer presión social. Insistir, porque esto, como ustedes han dicho, es un proyecto de todos los bolivianos, para todos los bolivianos. Y además sería muy bueno sacarle el tema del plan electoralista de la campaña, que es no hacer política de la salud. De la salud tenemos que tener buenas políticas. Por eso, este miércoles estamos haciendo el pedido de que todos en sus redes sociales puedan decir yo apoyo la aprobación de la ley 10%. También tenemos registradas en libros notariados 110.000 firmas que vamos a presentar. Pero tenemos que insistir. ¿Por qué? Permítame decir que después de esta pandemia, que va a ser más larga de lo que creemos, el sistema de salud boliviano va a quedar todavía más débil que lo que está. Porque imagínense lo que llamamos ahora los enfermos invisibles. ¿Cuántos, cuántos no están siendo tratados, que tienen patologías de base? Sí, ¿no? Es decir, que cuando surjamos de la pandemia vamos a tener un mundo de necesidades inmensos que no se ha podido cubrir en meses. Además, tenemos todo el mundo de la discapacidad. Tenemos todo el tema de la ley del cáncer de adultos, que se tiene que financiar. Si no tenemos el 10%, no la podemos financiar. Bolivia es el único país que no hace trasplantes de médula. Nosotros en este momento hemos mandado a jóvenes a Brasil para ver si podemos hacerle trasplantes de médula del que depende su vida. Estamos en la prehistoria de los cuidados paliativos. Tenemos muchas necesidades. Por eso la ley del 10% es pensar ahora, para la pandemia. Pensar para unos meses, para el presupuesto del Estado, y pensar en el futuro para fortalecer el sistema de salud boliviana. Mire, padre, usted dice que no hay que hacer política de la salud y tiene mucha razón. Más aún cuando a veces encontramos mucha demagogia en este sentido. Pero mire, mire cómo hasta si nuestros políticos fueran un poco más astutos, a partir de la gestión podrían dar señales que les den algún beneficio. O sea, ni por ese lado, ni por ese lado estos señores que tienen en sus manos algo tan importante están haciendo gestión que podría darles tanto rédito. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Doña Carmen Guzmán, ¿por qué este tema no está en la agenda que hoy tiene el país? ¿Por qué no tiene esa repercusión? ¿Por qué, por ejemplo, ustedes con la bancada no denuncian, no acorralan un poquito a estos asambleístas, de manera que por lo menos la gente sepa que la cosa está ahí trabada? Mira, Mauricio, no es que no lo hagamos. Se lo hace constantemente en la paz. El tema es que no hay mucha repercusión, porque creo que, debo decirlo de frente, a muchos periodistas les interesa más lo político también, porque eso genera mucha controversia, ¿no es verdad? Y no se dan cuenta que esta ley realmente no debe ser manejada políticamente, tiene que ser manejada socialmente. Yo comparto lo que dice el padre, los políticos no deberíamos hacer uso de esta ley. Y te digo de todo corazón, yo no hago uso de esta ley. Sí les hablo, me reúno con los senadores masistas, les pido que, por favor, ellos te dicen sí, sí, por supuesto, que llegue y lo vamos a aprobar. Lo vamos a aprobar, pero no hay cuando llegue. No hay cuando llegue porque no hay la predisposición. Cuando se ha hablado con el diputado Franklin Flores, nos ha dicho que hay otro proyecto de ley que se ha presentado el 5 de mayo para el 11% para la salud. ¿Por qué te menciono eso? Para que te des cuenta quiénes manejan eso políticamente. Entonces yo le he dicho, maravilla, que sea el 11. Si hubiera un proyecto que sea el 15, que sea el 15, ¿me entiendes? Pero de una vez daremos curso. Entonces ellos se han agarrado de eso. No, no, vamos a presentar otro con el 11%. Es político, Mauricio. Nosotros estamos pidiendo para los bolivianos. O sea, tenemos que reforzar la salud en Bolivia porque después de esta pandemia, Mauricio, vamos a quedar peor parados. Y con el 6.90% que ahorita más o menos tenemos, olvídense, no vamos a alcanzar. Siempre estamos mendigando. Siempre estamos tapando los errores. O sea, ya no podemos seguir parchando las leyes. Haremos algo que sea en beneficio de todos y que dure. Y que sea, o sea, para el tiempo y para la gente. Eso que yo les pido a los diputados y senadores que nos están viendo, y se los digo, Mauricio, yo allá, perdé cuidado. Varias veces se los he dicho. Yo no estoy pidiendo para mí. Yo no estoy pidiendo para mi familia. O para mi partido. El COVID no tiene color político. El cáncer no tiene color político. La enfermedad no tiene color, Mauricio. Puede llegar a cualquiera. Y eso es lo que tienen ellos que, de una vez, darse cuenta. Ya no pueden ser manejados. Tú sabes por quién. ¿Quién manda las órdenes desde afuera? Sabemos que es. O sea, ya dejen de ser títeres. Empiecen a usar su cabeza y empiecen a pensar en su familia. Es lo único que yo te puedo decir. Y eso es lo que yo les digo a ellos. Doña Carmen, usted ha mencionado bien. Es gestión. Porque los políticos, los diputados, los senadores están donde están. Porque la gente les ha dado esa confianza y les ha dado ese mandato. Y lo único que tienen que hacer es responder a ese mandato y hacer gestión. Cuando uno hace una buena gestión, las cosas vienen por sí solas. Y eso es lo que no me cabe que entre en la cabeza de algunas personas, porque incluso hasta mirando en un escenario político, la gestión podría darles algún mejor resultado en sus planes y objetivos. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas incomprensibles en este país. ¿Qué hacer frente a este tema? ¿Qué hacer frente a este estancamiento, Liliana? Bueno, creo que tenemos que seguir. El pueblo tiene que seguir ejerciendo presión desde donde está. Lastimosamente esta pandemia nos ha inmovilizado a todos. Pero tenemos otros recursos para seguir luchando. Como tú dices, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, tenemos que seguir todos los bolivianos pidiendo y solicitando que de una vez sesione la Comisión de Salud a la cabeza del diputado Franklin Flores para que pueda de una vez aprobar y este proyecto de ley ya sea vigente, porque ahora es cuando más lo necesitamos. Como bien dice el padre, termina esta pandemia y nuestro sistema de salud va a quedar mucho más endeble, mucho más frágil. Y es ahora cuando necesitamos, en agosto, porque en agosto se planifica para el próximo año. Entonces, yo quiero invitar a toda la población a que podamos asumir esta campaña como propia, a que podamos poner en nuestro perfil de Facebook, hay un marco que dice yo apoyo el 10% para la salud, a que todos podamos poner en nuestros estados de WhatsApp, de Facebook, para que podamos influir en la prensa y que la prensa se pregunte y diga, por qué la población está hablando del 10% para la salud, que investigue dónde se ha trabado, por qué hasta ahora no se ha aprobado. Eso es lo que necesitamos, que todos nos sumemos a esta campaña y que todos podamos, como bolivianos en unidad, solicitar mejores días con la aprobación de este porcentaje, que todos gocemos de una mejor salud y que se puedan salvar muchas vidas, Mauricio. Bueno, vamos a aguardar que se dé ese primer paso para sumarnos a la campaña, porque bien lo decían todos ustedes nuestros invitados hoy, es en favor de la población, es a favor de un país, de un país que además quiere mejores condiciones para cada uno de sus habitantes. Gracias Liliana, gracias Doña Carmen, gracias Padre Mateo por haber aceptado estar hoy con nosotros, nuevamente con la pantalla llena de estos rostros comprometidos y este es el compromiso, yo no tengo en este momento un marcador. Sí, es el 10%, de una u otra forma nos sumamos todos para tener un mejor sistema de salud en Bolivia. Gracias a todos y buenas noches. Gracias Mauricio. Gracias Mauricio, muchas gracias, buenas noches.